Bienvenidos a todos y a todas a los cursos online de Redin. Hoy, en el curso de Internet práctico, vamos a aprender a entrar en la carpeta ciudadana, tanto de la Comunidad de Madrid como del Gobierno. Comenzamos. ¿Qué es la carpeta ciudadana? La carpeta ciudadana es un espacio privado donde vamos a encontrar información sobre nuestros expedientes, notificaciones, cualquier dato personal de las administraciones públicas. Para entrar en nuestra carpeta ciudadana necesitamos un sistema de identificación. Podemos utilizar el certificado digital, el DNI electrónico o la clave PIN. Para tener cualquiera de estos sistemas de identificación, nos vamos a tener que registrar en diferentes páginas web. Para el certificado digital utilizaremos la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde tendremos que hacer un registro y después ir presencialmente a una de las entidades que nos faciliten para poder identificarnos y poder utilizarlo a continuación. Para utilizar el DNI electrónico lo que necesitamos es un lector de DNI y para la clave PIN igual tenemos que solicitar un registro donde nos mandan unas claves que tenemos que confirmar y una vez que lo tengamos poder utilizarlo. Nosotros, para entrar en las carpetas ciudadanas, vamos a utilizar el certificado digital. Pues vamos a empezar con la carpeta ciudadana de general, la del gobierno. Para ello, en Google vamos a escribir carpeta ciudadana y vamos a entrar en el primer enlace que nos aparece. Veis que aquí lo pone sedeadministracion.gov. Pues entramos ahí, pinchamos y ya estaríamos en la página web de la carpeta ciudadana. Veis que para acceder a este servicio nos dicen que tenemos que tener algún sistema de identificación. Pues venga, pinchamos donde pone acceder a la carpeta y ahora es cuando vamos a elegir qué sistema vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el certificado electrónico. Pinchamos en acceder, nos está llevando a la página y ahora es cuando nos solicita el certificado que queremos utilizar. Con nuestro nombre, pues pinchamos en aceptar y ya estaríamos dentro de nuestra carpeta ciudadana. Una vez que estamos dentro, nos vuelve a explicar qué es la carpeta ciudadana y tenemos arriba un menú con los diferentes apartados. Si seguimos bajando un poquito la página, volvemos a ver los apartados a los que podemos acceder. Vamos a entrar en el apartado de mis expedientes. Una vez que estamos dentro, si vamos bajando, vamos viendo las diferentes administraciones donde podemos tener expedientes abiertos. Si nos aparece el cero es que no tenemos ningún expediente abierto. Vamos bajando, veis que vienen todas las administraciones y más abajo las comunidades autónomas. Veis que en este caso, en la Comunidad de Madrid, sí que tenemos cuatro expedientes abiertos. Vamos a volver hacia arriba y vamos a entrar en la administración de la agencia tributaria. Entramos y veis que nos dice que abiertos no tenemos ningún expediente. Pero vamos a ir al apartado de todos para ver si tenemos algo más. Vamos a todos y aquí, ahora ya sí, nos aparece que tenemos 11 expedientes del impuesto de la renta y uno de registro. Si queremos ver nuestros expedientes, vamos a ir a ir a la sede. Pinchamos y, como nos va a llevar a una página externa, la de la agencia tributaria, nos vuelve a solicitar acceso con nuestro certificado electrónico para identificarnos. Seleccionamos y aceptar. Una vez que ya estamos en la página web de la agencia tributaria, veis que tenemos aquí los 11 expedientes que nos han dicho del impuesto de la renta, cada uno de un año y que están finalizados. Si volvemos al apartado de mis expedientes, aquí los tenemos, pues vamos a volver hacia arriba y vamos a ir ahora al apartado de mis datos. Bueno, pues en mis datos personales, si seguís bajando, veis que tenéis igual diferentes apartados para consultar datos vuestros. Vamos a ir viendo alguno de ellos. Por ejemplo, el primero en domicilio, si yo quiero consultar mis datos del padrón, pincho en domicilio, ya estamos aquí en los datos del padrón, nos dan información y un poquito más abajo, aquí aparecen nuestros datos que tienen registrado. Aparecería la calle donde vivimos, el número, el portal, toda nuestra dirección donde vivimos y la fecha en la que se han variado estos datos. Muy bien, pues si queremos volver hacia atrás, pincharíamos en volver. Si queremos comunicar algún cambio, veis que desde aquí tenemos acceso. Siempre que veáis al lado de un apartado una flecha, es que nos va a derivar a una página externa. Venga, pues vamos a volver hacia atrás y vamos a ver ahora, por ejemplo, si tenemos alguna titulación académica, también la podemos consultar. Por ejemplo, vamos a entrar en titulaciones universitarias. Pinchamos y vamos a bajar un poquito y nos dice que hay dos resultados. Aquí tenemos dos títulos, la fecha y la universidad que los ha expedido. Aquí los podemos consultar. Venga, pues vamos a volver hacia atrás a ver qué más podemos ver. Y, por ejemplo, tenemos la posibilidad de consultar el certificado de ausencia de antecedentes de delitos de naturaleza sexual. Por ejemplo, este certificado nos lo solicitan cuando vamos a trabajar con niños. Por ejemplo, si somos un monitor de tiempo libre, te van a solicitar este certificado para acceder al puesto. Bueno, pues desde aquí podemos solicitar. Pinchamos y nos van a salir nuestros datos, algunos de ellos ya rellenos, la nacionalidad, el sexo, el nombre del padre, de la madre, la fecha de nacimiento y nos faltaría, pues, rellenar la provincia de nacimiento y la localidad de nacimiento. Los ponemos y le vamos a decir buscar. Una vez que le hemos dado buscar, ya nos salen nuestros datos de nuevo y la opción de descargar justificante. Desde aquí lo podemos descargar y ya lo podríamos entregar donde nos estén solicitando. Vamos a volver para ver qué más podemos hacer. Ahora, lo que vamos a ver es nuestra vida laboral, que desde aquí también podemos acceder a ella. Pinchamos en vida laboral y como nos va a llevar a la página de la seguridad social, nos vuelve a solicitar acceso con el certificado electrónico. Pinchamos en aceptar y ya estamos en la página web de la seguridad social y nos dice que pinche aquí para abrir el informe. Pues pinchamos y aquí tendríamos nuestra vida laboral con todos nuestros datos y si la queremos descargar, la podemos descargar en nuestro ordenador, imprimir o lo que nosotros queramos. Vamos a volver al apartado de la carpeta ciudadana y por último vamos a ver, por ejemplo, el saldo de puntos que tenemos en nuestro carnet de conducir. Pues pinchamos en conductor y saldo de puntos y aquí nos lo pone, nos pone los datos del conductor, pondrá nuestro nombre, la dirección, cuándo hemos obtenido el carnet de conducir, la caducidad y si queremos ver cuántos puntos tenemos en nuestro carnet, pinchamos en saldo de puntos y aquí nos da la información de cuándo hemos obtenido esos puntos o lo que tengamos en cada caso. Volvemos hacia atrás y vamos a ir hacia arriba un poquito y vamos a volver a mis expedientes. Pinchamos y igual que antes, vamos ahora a bajar hasta el final, hasta el apartado de las comunidades y como teníamos cuatro en la Comunidad de Madrid, vamos a pinchar para verlos. Pinchamos en la Comunidad de Madrid y nos vuelve a solicitar acceso para que nos identifiquemos. Volvemos a pinchar en certificado digital. Aquí lo tenemos, pues aceptar y estos son los expedientes que tenemos abiertos. Bueno, pues aquí nos daría la información, el número de solicitud, todo lo demás y desde aquí podemos consultarlos. Volvemos a nuestra carpeta ciudadana y ya cuando queramos terminar y salir de la carpeta, vamos a pinchar la opción salir, que la tenemos arriba a la derecha. Pinchamos en salir y nos dice que además de salir de la carpeta ciudadana, que nos recomiendan que cerremos el navegador, que cerremos internet por completo. Venga, pues le vamos a dar a continuar y cerramos. Volvemos a la página principal y ahora ya sí cerraríamos el navegador. Muy bien, pues hasta aquí la carpeta ciudadana general. Ahora vamos a ver la carpeta ciudadana de la Comunidad de Madrid. Venga, pues para ello vamos a entrar en Google y ahora vamos a escribir carpeta ciudadana Madrid. ¿Veis? Aquí en el primer enlace nos deriva a la página de madrid.org. Pues venga, vamos a entrar en ella. Aquí tenemos la información y lo mismo, para identificarnos tenemos que tener alguno de estos sistemas que hemos comentado ya y le vamos a dar a acceder. Volvemos a elegir cómo queremos acceder. Vamos a pinchar en certificado digital y aceptar. Pues ya estaríamos dentro de la carpeta ciudadana de la Comunidad de Madrid. Veis que tenemos varias opciones para consultar. Pues vamos a ver, por ejemplo, nuestra carpeta de salud para ver nuestra información sanitaria. Entramos en la carpeta de salud y vamos a decirle que queremos acceder a este servicio. Nos vuelve a pedir nuestra información personal, le decimos que acceder con el certificado, volvemos a aceptar y ya estaríamos dentro de nuestra carpeta ciudadana, de la carpeta de salud. Una vez dentro, tenemos aquí varios apartados y vamos a ver, por ejemplo, mi información clínica. Dentro de la información clínica tendremos aquí nuestro historial médico, si tenemos algún cuidado de enfermería, la medicación que tomamos, alergias, vacunas. Vamos a entrar, por ejemplo, para ver la medicación. Dentro de la medicación, por ejemplo, en este caso tenemos la mascarilla que nos facilitan desde la Comunidad de Madrid que podemos recogerla a las farmacias con nuestra tarjeta sanitaria y pues el resto de medicación que nosotros tengamos, las fechas, la posología, todo lo que necesitemos. Vamos a volver hacia atrás y dentro de la carpeta de salud tenemos acceso también, por ejemplo, a la gestión de mis datos administrativos. Dentro de los datos administrativos podemos acceder a saber la situación en una lista de espera quirúrgica. Si estamos esperando para una intervención, pinchamos y desde aquí podemos poner el código que nos hayan facilitado y nos dirán en qué puesto estamos en la lista. Si volvemos a la carpeta de salud, también tenemos desde la solicitud de cita sanitaria acceso a pedir cita en nuestro centro de salud, en atención con los especialistas o para una vacunación internacional. Y también tenemos acceso a la información de nuestros médicos, enfermeros y la opción de cambiar de médico o de centro desde la página web sin tener que ir al propio centro de salud. Bueno, pues como veis dentro de nuestra carpeta de salud tenemos un montón de información. Vamos a volver a la carpeta ciudadana para ver qué más tenemos. Volvemos a la carpeta ciudadana y volvemos hacia atrás y veis que volvemos al menú donde teníamos todas las opciones y aquí abajo tenemos otra que pone gestiones económicas. Vamos a acceder a ella. Dentro de las gestiones económicas veis que tenemos aquí varias opciones. Vamos a entrar, por ejemplo, a ver si tenemos algún cobro pendiente. Vamos a entrar y veis que podemos acceder con el número de factura que tengamos o el número de documento o con el certificado electrónico. Vamos a acceder con el certificado electrónico, a aceptar y veis que aquí tenemos la consulta de pagos de tesorería. Bueno, pues tendríamos que ir rellenando el tipo de consulta, vamos rellenando todos nuestros datos, la cuenta bancaria en la que hay y realizamos la consulta. En este caso no hay ningún cobro pendiente. Vamos a volver a la carpeta ciudadana y volvemos a la parte principal. Ya cuando queramos terminar de consultar nuestra carpeta, tenemos aquí en el lateral izquierdo un menú. Si pinchamos en el menú veis que desde aquí también tenemos todos los apartados y al final del todo tenemos la opción de cerrar sesión. Pinchamos en cerrar sesión y veis que nos vuelve a avisar que por seguridad además cerremos el navegador. Pues venga, vamos a decirle aceptar, nos ha llevado a la página anterior para volver a entrar y ya estaríamos fuera. Ahora lo único que nos quedaría es cerrar el navegador. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, síguenos en YouTube, en nuestro canal Reding Getafe, dale a me gusta al vídeo, suscríbete y si quieres recibir notificaciones, pincha en la campana. ¡Hasta la próxima!